Ignacio, Nacho, Castañares, subcampeón de Gran Hermano 2022, ha decidido seguir su sueño de trabajar en los medios de comunicación tras haber probado suerte en el mundo del streaming, una de sus grandes pasiones. El joven de 19 años, quien actualmente mantiene una relación con Lucila, la Tora, Villar, será parte del equipo de Editando Tele, un programa que se especializa en informes sobre distintos temas de actualidad, espectáculos y política, que se emite por NetTV. El cambio de canal de Nacho se debe a que NetTV pertenece a Cuarzo, la productora que realizó Gran Hermano y que tiene un contrato con el esparticipante. De esta forma, Nacho seguirá vinculado a la empresa que le dio la oportunidad de saltar a la fama en el reality show. La carrera de Nacho antes de su paso por Gran Hermano. Nacho nació en Madrid pero desde los cuatro años vive en Argentina. Antes de entrar a Gran Hermano, trabajaba en una concesionaria de autos y era creador de contenidos digitales para redes sociales. También jugaba al fútbol en ferro, comunicaciones y racing. Sin embargo, cinco meses antes de entrar al reality show, perdió a su mamá, un hecho que lo marcó profundamente. El camino de Nacho en Gran Hermano. Dentro de la casa más famosa del país, Nacho formó parte del grupo de Los Monitos, junto a Tomás Holder, Juan Reverdito y Martina Stewart. Al principio, fue muy criticado por su forma de jugar, pero luego supo adaptarse y ganarse el cariño del público y de sus compañeros. Durante su paso por el programa, Nacho también encontró el amor en Lucila, La Tora, Villar, con quien continúa su relación tras el final del programa. El éxito de Nacho en las redes sociales. Con más de un millón de seguidores en las redes sociales, Nacho ha construido una base de fans leales que lo apoyan en todo momento. En Instagram, comparte su día a día y publica contenido que va desde selfies hasta reflexiones profundas sobre la vida. En TikTok, ha acumulado más de 600.000 seguidores con sus videos graciosos y entretenidos. El nuevo desafío profesional de Nacho. Con su incorporación al equipo de Editando Tele, Nacho disfrutará de un nuevo desafío profesional que puede impulsar su carrera en los medios de comunicación. El programa, que se emite de lunes a viernes a las 19.00HS, es conducido por Luis Piñeiro y cuenta con la participación de reconocidos periodistas y especialistas en distintas áreas. Editando Tele se destaca por sus informes detallados y bien investigados sobre temas de actualidad, espectáculos y política. El programa se enfoca en brindar información precisa y confiable y en ofrecer un análisis profundo y objetivo de los temas que se tratan. La decisión de Nacho de seguir trabajando en los medios de comunicación es un paso importante en su carrera y demuestra su compromiso con su pasión por la televisión y el periodismo. Aunque su participación en Gran Hermano lo llevó a la fama, Nacho ha demostrado que tiene mucho más para ofrecer y que está dispuesto a trabajar duro.